Hola a todos, bienvenidos aquí con un nuevo video más aquí en el canal El Patojo 502 Gracias a los que se han suscrito y los que aún no lo han hecho Los invito a que se suscriban en este canal ¿Ya escucharon esta nueva música de Ana González? ¿Y no les parece conocido de alguna música de Ana Gabriel? Te sorprenderás a qué música se parece Quédate conmigo hasta el final, empecemos Gracias por continuar hasta acá en el canal El Patojo 502 Ana González lo hizo una vez más, imitando a una música de Ana Gabriel Y yo sé que muchos cuando escucharon esta nueva música Porque música es, no es una alabanza Es una música de que sí lleva un mensaje de reflexión La letra sí lleva un mensaje de reflexión Pero a lo que aquí vamos es Se parece a una música de Ana Gabriel Y cuando escucharon esta nueva música que fue lanzado esta semana Tal vez algunos dirán Se me hace conocido la forma de cantar a una música de Ana Gabriel Porque a mí me pasó lo mismo Escuchemos otro pedacito de la música de Ana González No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta cerca la está Dios te está preparando para gustarte Muchas cosas a entregarte Lo mejor te quieres dar Y se preguntarán ¿A qué música de Ana Gabriel se parece? Te sorprenderás Escuchen esto No te esfuerces por buscar alguna excusa Claro Yo no te hago falta de Ana Gabriel No me creen Escuchen esto Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Se dan cuenta Ana González Como siempre Imita la música mundana de Ana Gabriel Antes de que me van a empezar a dejar sus comentarios Ey, deja de estar juzgando Deja que cada quien va a entregar sus cuentas a Dios Claro que cada quien va a entregar sus cuentas a Dios Pero esto no es juzgar Que quede claro Yo creo que ustedes no saben la diferencia de juzgar Y desenmascarar Yo creo que no saben esto Juzgar a la persona es Hablar mal de ella Hablar de su vida privada de ella Inventar cosas Criticar de una forma muy diferente Esto si es juzgar Pero esto no es juzgar Yo creo que la mayoría no saben que es juzgar Entonces El punto acá es esto Como dicen algunos Deja de estar juzgando Cada quien va a entregar cuentas a Dios Claro Pero Ok Yo les acepto esa palabra de que yo estoy juzgando Ok Pero el punto acá es Ella es una ministra de Dios Pero imitando la música mundana con letras cristianas Entonces se va a llevar a muchos entre las patas Entonces ¿Cómo está eso entonces? La vamos a dejar así como está haciendo la forma de cantar y todo eso Si esto es así para ustedes Que dejémoslo ahí Ok Sigan escuchando la música mundana disfrazada de letra cristiana Pero la pregunta acá es El arreglista musical de ella ¿Se da cuenta o no se da cuenta? La pregunta que muchos hacen Pero mi respuesta a mí es esto A esta pregunta Claro que sí se da cuenta De la música mundana Pero no sé si Ana González Se da cuenta también Del tipo de música que le dan a ella para cantar Porque ella tiene su productor Todo el personal que está detrás de ella Entonces el punto acá es como les digo Aquí queda en evidencia de que ella no es una solista Sino que es una artista más en el mundo cristiano Quiero ver sus comentarios Que opinan sobre esta canción De la nueva música de Ana González Que fue lanzado esta semana Gracias por llegar hasta acá Y nos vemos en un próximo video Bendiciones